Hola chicos, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo video y en este video les voy a mostrar una partida que yo hice con gente desconocida en Free Fighter me metí, puse en dúo con una no, creo que puse en en el cuadro, sí, en el cuadro voy a puse y bueno les quería decir que hice una partida en Free Fighter y la hice por mi propia cuenta hablando de hecho creo que la hice con amigos o yo solo no sé, creo que la hice con amigos o de hecho la hice desconocida, no sé, pero voy a cortar y espero que les guste la partida espero ganar también porque no la hice todavía, así que chau, nos vemos cuando termine, obviamente cuando termine el video vamos, tenemos que ganar dale, dale a la isla a la isla ahora me escuchan me escuchan hola bueno, no me escuchan hola a la isla whoo no a la irman No, es broma, chicos, no digo balance de brazos. Chau, nos vemos, chicas. Toma, una pistola y una metrisa. ¿Me escuchan? Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¡Me asustaron! ¡Esperen, esperen! ¡Esperen! ¡Un momento de concentrarme en la ciudad! ¡Me morí! ¡Un momento de concentrarme en la ciudad!